Patanga dijo la changa, ¿dónde está el Tito Franky? Pues aquí con todos sus autos de Pau Patrol Así ellas latinaron, realmente algo bastante fácil Y eso no es nada, en este momento tengo Ya vieron, ya vieron, pero bueno, en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autos Con los cuales estaremos saltando hasta el espacio De GTA V En estas super ultra mega rampas Que por cierto no se ve, pero ahora mismo Se alcanzará, a ver Nada más, esto, miren, nada más Pero yo creo que primero me voy a ir con la moto Allá tenemos otra rampa Estamos en posición con la primera motocicleta Tenemos el casco listo y vámonos Hasta el espacio, ¿creen que esa motocicleta llegue? No lo sé, estoy dudando un poco Pero bueno, vamos a intentarlo Porque si no, nunca sabremos el resultado En 3, 2, 1 Se viene gente, agárrense Vamos Franky Tiene un poco de nitro por aquí Vamos Franky, úsalo todo Pero ahora en una rampa distinta Vámonos Lamentable Pero bueno, hemos llegado aquí Donde se encuentran todos los autos Interesante ¿Cuál podría probar? Yo creo que ahora voy a probar este Vamos a ver qué tal funciona Yo creo que lo voy a probar en la de acá Se ve rápido, se ve veloz esto Podría ser el momento Mi gente Vamos a tomar fuerza Vamos a ir Este... Se repite Vámonos Vamos un momento rápido A ver si ahora sí Por favor, dime que sí Vámonos 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 Justamente en el agua No, por favor No me he bañado en 10 días No me quiero bañar ahora No Adiós Ahora sí con este vehículo Vamos a ver hasta dónde llegamos Vámonos Épico Vamos subiendo Vamos subiéndose el espacio Dime que sí Por favor Dime que sí ¿Hasta dónde vamos? Wow 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 No me lo puedo creer Vamos sumamente lejos Ah, rayos Hemos llegado hasta aquí Hemos llegado hasta aquí Pero bueno Casi la altura De donde pasan los aviones ¿No? Ahora Vamos En picada No puede ser ¿Dónde voy a caer? Voy a caer justamente En la carretera ¿No? Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto 3, 2, 1 Boom Estamos con otro auto ¿Será que se podría llegar? Vamos a intentarlo Vamos en posición Vamos sumamente rápido Podría ser Gente Prepárense para Llegar al espacio Ahora mismo Wow Wow Vámonos Ahí va el tito Franky Ahí va No What What ¿Cómo? Acabo de llegar A donde mismo ¿Alguien vio eso? ¿Alguien fue testigo De esa locura? No sé qué acaba de ocurrir Pero vamos a intentarlo Otra vez Nos vamos poniendo en posición Vamos agarrando fuerza Vamos agarrando viada Ahí va Ahí va Hasta el espacio Franky Vámonos Ahora sí Creo que sí voy a llegar Ahora creo que sí Llego al espacio Wow ¿Vieron esto? Me engañaron todo el tiempo Tenía un auto por debajo Ay no gente Eso no es bueno Eso no es bueno Voy en picada Ahora hasta el fondo ¿Cuál será el auto Que llegará al espacio? Ya quiero averiguarlo Pero miren Creo que este es el auto Que más lejos ha llegado ¿No creen? Creo que sí Ese es el que más lejos Pero ahora prepárense Para el impacto En 3 2 1 Bueno un poquito más Ahora Sí Tan 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 El camión De basura Ya comentaron De quién es este auto Bueno Vamos A darle al full Vamos a darle con todo Pero han de estar pensando Oye Edgar ¿Vas a saltar por esa rampa? No compañeros No voy a saltar por esa rampa Ni por la de allá atrás Acompáñenme A una nueva rampa Porque probablemente Nos podrá llevar Hasta el espacio Que esa es la misión Del día de hoy Por allá se encuentra una Aquí estamos viendo La siguiente rampa Pero que locura Edgar Bueno prepárense Porque tal vez se viene La visita al espacio Más espectacular del mundo Vámonos Seguimos subiendo Seguimos subiendo gente Vamos hasta el espacio Wow Vamos dando vueltas Y vueltas Y más vueltas Hasta llegar a nuestra misión Que es Llegar Al espacio Vámonos ¿Qué fue eso? ¿El sol? Increíble Increíble No se ve el mapa De GTA V Esto es Una locura Hemos llegado Demasiado lejos Con el camión De basura ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? ¡Wow! Pero aún nos quedan Dos autos ¿Cuál creen De esos dos? ¿Qué será El que realmente Llegará Hasta el espacio Exterior? Ahora prepárense Para el impacto Mi gente Porque esto puede ser La caída Más fuerte De la historia ¿Están preparados? Vamos cayendo Ok Ya empiezo a ver El mapa Nuevamente Me alejé demasiado Pero ahora Se viene Vamos descendiendo Tres Dos Uno Un poquito Un poquito más Por favor Esperen un poquito más Ahora sí Prepárense Para el impacto Fue un gusto ¡Bam! Tremendo viaje Andamos Como por allá No sé Donde andamos Pero sí Pero me quedan Dos vehículos Dos vehículos Nada más ¿Cuál creen Ustedes Que va a ser El que va a llegar Hasta el espacio Exterior? Prepárense Para presenciar Uno de los momentos Históricos En GTA V Autos De Paw Patrol Intentando llegar Al espacio Y más allá ¡Uh! Esto se va a poner Bueno gente Eso se va a poner Demasiado bueno Diría yo ¡Vámonos! Vamos subiendo Vamos subiendo Eso es demasiado épico Gente Vamos así En el espacio Lo puedo sentir ¡Wow! ¡Wow! Cada vez vamos subiendo más Cada vez Vamos Subiendo más ¡Uh! Esto es demasiado loco ¿Será que le pagan Ganar al vehículo anterior? Probablemente Probablemente Ahora esperen Me he dado cuenta Que eso tiene turbo Voy a iniciarlo Ahora mismo ¡Vamos a darle! ¡No! He arruinado Todo el plan No lo puedo creer He echado a perder La misión al espacio ¡No puede ser! Esto pudo haber llegado Muy lejos ¡Oh! ¡Oh! Oh Franklin Oh Franklin Estás bien ¿Verdad? ¡Uh! Tremendo Viaje Que nos dimos Ahora vamos a saltar Con este El último auto Para llegar Al... ¡Oh! ¡Hola! Señor ¿Qué hace ahí? ¡Wow! ¿Saben quién es este personaje? Coméntelo ahora mismo También Vamos a agarrar fuerza Vamos Hacia el espacio ¡Claro que sí gente! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Perfecto! Vamos agarrando fuerza Y ahora sí Ahora sí comienza La travesía Y tiene nitro Tiene nitro Esto es demasiado épico Que comience la travesía Hacia el espacio Por favor Todos preparados Porque vamos En camino Hacia el espacio ¡Wow! Y vamos subiendo Cada vez más ¡Vean el avión allá abajo! ¡Uh! Esta misión sigue Porque el espacio Nos está esperando La misión El día de hoy Es llegar Al espacio Con los autos De Pao Patrón ¡Esperen! ¿No había un personaje ahí? Ha desaparecido Por completo ¡Wow! ¿Por qué? No lo sé Pero mi misión Es llegar Al espacio Hoy mismo ¡Wow! Vean esto ¡Oh! El mapa Cada vez se ve más lejos ¡Seguimos subiendo Al espacio! Esto es demasiado épico Tengo que mostrarles esto El mapa Casi Ya no se ve Seguimos subiendo No sé cómo lo hice Pero Vamos cada vez Más lejos Y con 11% De llegar Al espacio ¡Vamos! ¡Uh! Hemos Llegado Al espacio De GTA V Con el auto De Pao Patrón ¿Lo pueden creer? El mapa Ni siquiera se ve Me voy a lanzar Del vehículo ¡Vámonos! ¡Vean! Es Ryder ¿Verdad? O quienes Coméntalo ahora mismo Pero miren esto Se va el auto Se va todo Estamos en el espacio Con un traje especial Así que si te gustó el video Revienta el like Ahora mismo Suscríbete al canal Sigan también en redes sociales Mi nombre es Edgar Y recuerda que Te agradecería un montón Que de verdad le des like A este video Te suscribas al canal Y veas este video O este video De justamente por aquí Y te suscribas al canal Justamente por acá Sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Van! ¡Van!